Bueno, debido a la situación lamentable en donde fue asesinado el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pues sabemos que se ha visto obligado también el presidente de la República, Luis Sabinadera, a modificar la agenda de su participación en la Cumbre de las Américas, que tiene lugar en la ciudad de Los Ángeles, y donde estará asistiendo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como los principales líderes de la región, aunque matizada, ¿verdad?, por la ausencia y debido a la no invitación de varios países de Latinoamérica. El mandatario dominicano tenía previsto salir en horas de la mañana de hoy por el aeropuerto de Punta Cana, pero lo hizo esta tarde, luego de haber participado en las honras fúnebres de Orlando Jorge Mera, así como haber cumplido con otros compromisos gubernamentales. El mandatario también estará participando en varias plenarias y encuentros bilaterales con jefes de Estado, de gobierno, organismos internacionales, empresas multinacionales interesadas en invertir en nuestro país. Entre los mandatarios con los cuales tiene previstas reuniones, el presidente Abinader se encuentra en el primer ministro de Canadá, Justin Tradeo, el primer ministro de Haití, Ariel Henry.